La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de esta ciudad de San Francisco de Macorís impuso garantía económica y presentación periódica al tribunal como medida de coerción contra Fausto Noel Castillo, alias Noel El Vico, este acusado de varios hechos delictivos. Recientemente al ser cuestionado, estas fueron sus declaraciones. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.